Se aproxima el momento de decirle adiós al 2015 y es hora de conocer cuáles son las principales preocupaciones de la población del país. Entre los hechos que más impactaron a los encuestados por la agencia Prensa Asociada, se hallan las masacres de San Bernardino en California y en París, la capital francesa, además de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista ISIS o Estado Islámico. Juan Carlos Aguiar tiene más información de este sondeo. Las violentas masacres dentro y fuera de Estados Unidos, de grupos extremistas y de atacantes solitarios, son los hechos noticiosos de este año que está a punto de terminar que más recuerdan los estadounidenses. Tres sangrientos ataques en particular ocupan el primer lugar en la encuesta realizada por la agencia de prensa asociada. 68% recuerda las matanzas, como la de San Bernardino en California. 64% los ataques en París y 63% los asesinatos masivos protagonizados por ISIS. Hechos que disparan el pesimismo de los estadounidenses del común al momento de pensar en lo vivido en el país durante el último año. 57% de los encuestados piensa que este año fue peor que el anterior, mientras que en el 2014, solo 38% decía que ese era el peor año. A lo largo de los meses de este año 2015, se repitieron noticias relacionadas con la muerte violenta de afroamericanos a manos de policías. Sin embargo, solo 44% de los entrevistados piensa que estas muertes son muy importantes. Incluso, la carrera por la presidencia que ya ha registrado debates demócratas y republicanos y agrios enfrentamientos entre los candidatos, tampoco es muy recordada por los encuestados. Solo a 40% le parece interesante la campaña de los candidatos a la presidencia. Mientras tanto, solo a 36 de cada 100 encuestados le interesan las noticias sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Incluso, el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, suspendidas por más de 50 años. Tampoco parece ser de interés. Solo 3 de cada 10 están pendientes de este tema. En Miami, Juan Carlos Aguiar, Univisión.